Hola, saludos muy buenas a todos, soy EP3D y esta vez quiero hablaros de la sala de los lobbies hackeados que para tener escasos 10 días el juego pues ya está todo llenito, como podréis ir viendo en el vídeo os voy poniendo pues el ranking general del juego como hay los marcadores, los puntos de todos los jugadores, fijaros los niveles 1 que están en el 58-59 con 2 millones o 21 millones de partidas no sé, los que han jugado y en 23 segundos y lo malo ya no es solo eso, que bueno, que cada uno que haga lo que quiera lo malo es que la gente que no quiere tener este tipo de cosas pues entre en alguna partida, en alguna sala y bueno, y se has infectado o encima sean capaces de pues de joderte tu personaje y tu juego, ¿vale? todos sabéis que nosotros los iber estamos muy en contra de las trampas, de hecho denunciamos muchas y ahora el simple hecho de entrar en una partida y que se te dé muy bien o y encima lleves un nivel muy elevado o 16 días de juego como ha sido en mi caso pues ya suscita los encabronamientos en las salas por parte de los que ahí estamos en mi caso, hablo ahora de mí, pues entremos en una partida entre un amigo y yo entramos en una partida y automáticamente teníamos el nivel 60 todo, todo, todo desbloqueado como vais a poder ver ahora si os fijáis con más de un millón de puntos de pelotón para poder desbloquear exactamente todo lo que queramos y no solo eso, sino que no lo saco en el vídeo para no dar más ideas pero dos o tres personajes de los que tienes en los prestigios pues las ventajas se salían de la pantalla, o sea, era exagerado además de secundaria tenía una multitud en ningún momento he utilizado estas clases en partidas me mantengo en el personaje que estaba jugando hasta ese día y nada, a tragar, a tragar y esperar a que Activision con los cuales ya me he puesto en contacto vía Twitter les he pedido que me reseten la cuenta quiero que me reseten la cuenta o que hagan un rollout como creo que le llaman ellos, que es volver atrás en el servidor cuando observan que cosas así suceden ya están tardando, no me puedo creer que tengan los 10.000 primeros o los 20.000 primeros, todos con unos niveles super altos o super altos o a la inversa, muy bajos y con una puntuación exagerada bueno, el hack o la inflexión que nos hicieron a nosotros pues como podéis ver, nos desbloquearon todo nos desbloquearon todo, camuflajes, armas desde las máscaras de Ghost bueno, aquí justamente en el muñeco que estoy viendo luego me he dado cuenta de que no se ve pero sí, sí que está la máscara de Ghost también en una de ellas se ve hay de dos tipos lo único que no desbloquean que menos mal ya lo que me falta que jorobaran al clan pues es todo lo que pertenece a las guerras de clanes que llegará el día 25 de noviembre y por lo tanto siguen bloqueados bueno, una parte positiva es esa no me han jodido a los compañeros del clan por mi parte sí, a mí me han amargado un poquito porque bueno, que te desbloqueen todo pues chico, yo que sé hay mucha gente que sí que le gusta sacarse sus cosas a mí también que a veces somos muy impacientes, sí pero que en una sala te pase esto que encima te tengas 3 o 4 muñecos con hacks o sea, directamente me han cargado en mi play desde vete a saber dónde esto lo peor, lo que os he dicho entrar en salas y ya solo por verte el prestigio a tope ya aguanta los insultos bien, vale, hasta ahí de acuerdo ahí se quedan pero es cierto que cuestionen tu manera de jugar pues eso es lo que más te duele que tú te estés rompiendo los cuernos en un juego difícil donde el lag y la conexión hace mucho y te tengan que juzgar por esto pues vale a mí me toca las pelotas como podéis ver, todo desbloqueado no os he mostrado las clases hackeadas que se han cargado en 2 o 3 personajes de los 10 que hay qué deciros, Activision, poneros las pilas poneros las pilas, resetear resetearme, resetear a todos los que tengan el hack puesto solo tenéis que entrar en marcadores y mirar los primeros puestos de la lista observar los segundos que han jugado o los minutos y tomar cartas en asunto yo os digo, yo me he puesto en contacto vía Twitter he contactado con ellos, me han respondido muy amablemente y están investigando y voy a ver cómo lo hacen y yo he pedido yo he pedido que me reseteen mi cuenta al principio me da igual o me dejen como estaba o que me lo pongan al nivel 0 sin más, eso es todo chicos lo siento es lo que hay ahora veis ahí estoy por lo demás calma y no a los hackers vale chao